¡Vaya! ¡Qué barato! Hola, diga. Hola, amiga. Hola, María. ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Tú quieres viajar a Italia conmigo? ¡Vaya! Por supuesto. Consulto en internet los parámetros y los precios de los vuelos de Madrid a Italia. El precio es muy barato. ¡Perfecto! ¿Compramos los billetes? Sí. Vuelo es el sábado 2 de diciembre. ¿Bien? Sí. ¿Tú prefieres pasillo o ventana? Pues yo prefiero la ventana. ¡Perfecto! ¡Hasta luego! Sí, sí. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¿A qué hora sale el avión? A las diecisiete, creo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Puedes darme vuestros pasportes y valletes, por favor? ¡Claro! Aquí tienes. ¡Buenos días! 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 Nosotros vamos a facturar estas maletas grandes. ¡Claro! Aquí están nuestras tarjetas de embarque. y números de asientos son 16B y 17B. ¿El vuelo está a tiempo? Sí, lo está. Abordaré el avión en la puerta 8. Que tenga bien viaje. Muchas gracias. ¿Puedes abrir su bolsa, por favor? Claro. Paso por un detector de metales, por favor. Gracias. Buenos días. Buenos días. Se puso, por favor. ¿Por qué? Revisiones de seguridad. Bueno. ¿Cuánto tiempo tenemos hasta la salida? Veinte minutos. Yo voy a ir al baño. Está bien. Yo voy a la puerta. Buenos días. ¿Este es la puerta para viajar a Italia? Sí. ¿Puedes darme esa tarjeta de embarque? Sí. Va. Su número de asiento es 16B. Gracias. ¿Yo perdí mi vuelo? No, su tarjeta de embarque, por favor. Sí, por favor. Su número de asiento es 17B. Gracias. La duración de nuestro vuelo será de una hora. Este vuelo tiene que ser cómodo y seguro para todos los que viajamos a bordo. Por favor, abroche el cinturón de seguridad. Mantén el respaldo de tu asiento en posición vertical y la masita plegada. Muchas gracias y de nuevo, bienvenido. Este es vuelo a la Italia. Hola. Este es vuelo a la Hawaii. ¿Qué? ¿Habai? ¡Dios mío! Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo.